Continuamos con más canciones en el escenario Reina de reinas, Anita Santibáñez Gracias Uno de sus grandes éxitos Una de las canciones también más importantes en su sector de artística La canción No te puedo olvidar No te puedo sacar de mi corazón Gracias a Transporte Anita Movi Tus ojos y tu sonrisa Vida mía no los olvido ¡Ojos a Anita! Los besos y los abrazos Que me diste hoy los recuerdo Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más Pro para tu amor ¡Escantando! Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más Pro para tu amor Ahora ¡Ahora! ¡La manitos arriba! ¡La manitos arriba! ¡La manitos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Azúcar! ¡Yo! ¡No se venga a poner a llorar! La gente de Corporación TV ¡Vasco! Tus ojos y tu sonrisa Vida mía no los olvido Los besos y los abrazos Que me diste hoy los recuerdo Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más Pro para tu amor Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más Pro para tu amor ¡Eso! Estás solito, está vacío Aquel niñito falta tu amor Solo se siente aquel vacío Que le dejaste a mi corazón ¡Otra vez! Estás solito, está vacío Aquel niñito falta tu amor Solo se siente aquel vacío Que le dejaste a mi corazón ¡Vamos! ¡Johnson y Quispe en San Lorenzo de Putinsa y Abios! ¡Muchas gracias! ¡Cómo se baila! ¡Y dice! ¡Así con gusto! ¡Gracias por el respaldo! ¡A la productora fotográfica La Luz! ¡Gracias, Factoría y Representaciones Piers! ¡Los amigos del Hostal Aries en Barranca, Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ocalito Rizeli! ¡Cuánto cariño para Anita Santibáñez! ¡Y el Cotec Fabricante! ¡Y dice! ¡Sí, ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Vamos hasta a pasear en casita! ¡Airemos en casita todos! ¡A ver, con alegría! ¡Aquí nos movemos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Así! Raúl Torres de la Cruz en Ayacucho ¡Fans de Anita Santibáñez! ¡Raúl Torres! ¡Azúcar Show! ¡La manitos arriba en casita todos a ver! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Echa! ¡Cuánta euforia! ¡Cuánta alegría! ¡De Satanita! ¡Con sus canciones! ¡Con su voz! ¡Alegría! ¡El sentimiento! Y esa calidad extraordinaria que hoy La tiene vigente, latente en el corazón de los peruanos Y aquí está esa muestra Aquí está ese cariño Yo quiero cantarlo Para todos mis grandes amigos ¿Cómo se puede olvidar? ¿Cómo? ¿Cómo se puede olvidar? ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¿Cómo se puede olvidar? Después de quererlo tanto ¿Cómo se puede olvidar? Después de amarlo tanto Yo necesito saber Para olvidarme de él Porque sus besos y sus caricias Ya pertenecen a otro amor Yo necesito saber Para olvidarme de él Porque sus besos y sus caricias Ya pertenecen a otro amor ¡Pero cómo! He querido olvidarte Pero no puedo ¿Será que es el gran amor de mi vida? ¡Cómo te olvido! ¡Sin llorar! ¡John Leiva! ¡John Leiva Producciones! ¡Con Anita Santiballes! ¡Gracias a nuestros amigos! ¡Y lo cantamos! ¡Y lo cantamos! ¡Lo vamos a cantar a ver, jovenita! ¡Y lo cantamos todos en casita! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Que se escuche! Mis ojos quieren llorar Cada vez que lo recuerdo Mis ojos quieren llorar Cada vez que de él me acuerdo Pero él no quiere volver Porque tiene otro querer Por eso quiero, quiero arrancarlo Desde el fondo de mi corazón ¡Eso! Pero él no quiere volver Porque tiene otro querer Por eso quiero, quiero arrancarlo Desde el fondo de mi corazón ¡Ahora! ¡Ahí! ¿Cómo haré Para arrancarlo de mí Quiero saber Y olvidarme de él ¿Cómo haré Para arrancarlo de mí Quiero saber Y olvidarme de él? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Así! ¡Sabor! ¡Como te olvido! ¡Como te saco de mi corazón! ¡Uh! ¡Ahora! ¡El house del rey! ¡Os dan Sauna! ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Es salsa patiadita! ¡Por supuesto! ¡Así nos gozamos! ¡Gracias! ¡Claris Avellaneda! ¡En Chosica! ¿Después cuánto tiempo? ¡Claris Avellaneda! ¡Cuántos recuerdos! ¡Félix Cruz Sámara! ¡La empresa Sisa Peruana Guaraz! ¡Cristina Lázaro! ¡Ahí está el gato Félix! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Eh! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Sonrían! ¡Sonrían! ¡Aquí estamos! ¡Es el estilo y la calidad de Anito Santibatres! ¡Deleitando con sus canciones y sus éxitos! ¡En este gigante y apoteósico concierto! ¡Concierto virtual en esta nueva forma de vida, Alec Lervo! ¡Qué bien! ¡Fuertes los aplausos virtuales! Ustedes en casita ya están en estos instantes Compartiendo la transmisión Dale me gusta la página también Y por supuesto Síguenos Y estamos ahí con la página de Anita Santibáñez Gracias también a Sentimiento Yadvino Y del Perú de Yavios A Caravana Subi Producciones A Sentimiento Real Producciones A Estudio Visual JM Producciones También muchísimas gracias Que están ya compartiendo esta transmisión